Hola de nuevo Aquí estamos otra vez Hemos subido aquí otra vez a la Puebla de Baibona A grabar En este sitio que está En lo más alto 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 ¿Por dónde? Se puede ver Como siempre, fantástica la calderona. Ahora sí que ya puedo reconocer las montañas. Esta es Rebalsadors, ahí a la derecha Pico de Loronet, más a la derecha el Montepino. Y el pico del Montepicayo, que lo tenemos aquí. Y detrás de este muro gris que se ve pasa la autovía. La autovía de Ademuz, que como ya os dije en un vídeo anterior hace casi un mes, más parece el sonido de las aguas de un río. Tened en cuenta que por dentro de esta autovía están circulando coches y como la autovía está encajonada ahí entre una montañita y el muro de hormigón, creo que es el antisonido, pues hace el efecto que el ruido que se oye sea de una corriente de un río. Parece que en medio de coches estén circulando una corriente de agua. Lo que pasa es que en el vídeo, si nos ponéis auriculares, pues como que no se puede oír bien. Y parece que en medio de coches pasé una corriente de río, una corriente de agua. Ya está escondiéndose el sol. Como siempre que grabo los vídeos a esta hora de la tarde. Con esas montañas de la Calderona. Creo que esta que tengo aquí enfrente de mí, esto es Náquera. Y a su izquierda, donde se mete la pantalla a la izquierda, donde se corta la imagen, eso es el pico del águila. El pico del águila. Tiene un nombre y ahora no me acuerdo. El Mandubio. Creo que se llama así. El Mandubio, que es donde ahí arriba estoy cortando la montaña. Y el fabuloso Montepino, con sus vistas. El pico del Oronet, que yo en el otro vídeo estaba confundido. Con sus rebalsadores. Detrás, debajo de rebalsadores se encuentra Portaceli. Sitio favorito de mi amigo Roberto. Y este campo de naranjos, que como veis están mejor cuidados que los de Godella. Y esto ya salía alguien por aquí. Es que aquí, ¿qué hay aquí? No, por aquí no se puede bajar. Pero aquí no se debe de bajar. No se puede bajar. No se puede bajar. Pero aquí no se puede bajar. Y de nuevo os voy a enseñar otra vez estas montañas favoritas mías. Aquí donde se corta la imagen, como siempre, es la vellida. Y a su izquierda, la salada. Aquí se ve mejor. Ambas pertenecen ya a la provincia de Castellón. A la salada se accedía por Alcublas, desde aquí, claro, por Alcublas, por la parte de Sacañet. Y a la salada hay que subir por la población de El Toro. Hay que acceder por ahí, por la carretera de Barracas, hacia esa población. Pero por el otro lado. Se corta la imagen otra vez. Bueno, deciros que he adquirido también, supongo yo que el martes me lo traerán, una cámara 4K de acción. Tendré esta más, la cámara de 4K, perdón, 4K. Son cámaras de acción que graban con una calidad muy superior a esta calidad. Supongo yo que el martes ya la recibiremos en casa. Supongo yo que el horneado portátil, según me han indicado, pueda soportar eso. Deciros que hay una buena temperatura, hace hasta calor, unos 15 grados, que tenemos aquí. Con condiciones de un tiempo que casi no pertenece a este que tenemos ahora. Más de un mes de abril de primavera que de otoño, como estamos teniendo ahora. Esto es una copia de otro vídeo que grabé hace un mes. Al fondo Liria y las Peñas de Dios de Higueruelas. Como veis, las tenemos ahí. Las magníficas Peñas de Dios. Arriba, están lejos. Más la población de Liria. Con su castillo. El marco se va a estar en tu lugar. Vamos a ver y vamos a ver la cámara. Vamos a ver la cámara. El de Básquez, aquí, en el horneado, va a estar en la cámara. Y vamos a ver la cámara. Los lluvianos son los de la cámara. donde ya prácticamente el sol ya se ha escondido. Y unas nubes que son orograficas que se ven arriba de rebalsadores pero que están bastante lejos porque eso debe estar bastante lejos de aquí. Esas nubes que vemos ahí que se están iluminando detrás de rebalsadores son nubes orograficas que aparentemente parece que estén cerquita pero de cerca no tienen nada, está bastante lejos. Como os digo hace una buena temperatura en este pequeño espacio de la puebla de Baibona. Ya se hace de noche. Esta montañita que se ve aquí es Ribarroja de Ituria o Ribarroja de Ituria. Por aquí pasa el río Turia que pasa por Valencia. Por esa montaña pasa el río Tuturia. Tengo una temperatura a esta hora y mirad cómo se hace ya de noche. Bueno espero que os guste mi vídeo y un saludo. Saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!